Los famosos que acudieron a la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa Michelle Renaud y Matías Novoa ya son oficialmente esposos. La actriz mexicana y el galán chileno, quienes protagonizaron el año pasado la exitosa telenovela de Televisa Univision, La Herencia, se casaron el fin de semana en una ceremonia íntima. Eres la mejor persona que conozco, escribió en Instagram Michelle Renaud, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores. La pareja celebró su amor con las personas más cercanas a ellos. La voz es algo que ya no cambia la relación que tenemos, pero en este caso fue decidir celebrar con las pocas personas más cercanas a nosotros, contó Michelle Renaud a la revista Caras. Al enlace matrimonial acudieron los familiares de los recién casados, pero también algunos amigos y compañeros del medio artístico, con los que tienen una bonita relación muy cercana. Este fue el caso de la actriz mexicana Altair Jarabo, quien compartió el elenco con Michelle Renaud en el exitoso melodrama Pasión y Poder que produjo José Alberto Castro en el año 2015. Otra actriz de Pasión y Poder que dijo presente a esta gran boda fue Raquel Garza, quien es muy amiga de La Novia desde que trabajaron juntas en la citada telenovela de Televisa Univision. El elenco del melodrama La Herencia también tuvo representación en la ceremonia con Emanuel Palomares. El galán venezolano, quien fue hermano de Michelle y Matías en la ficción, acompañó a los actores en este día tan especial. Palomares, quien graba en México la telenovela Vivir de Amor, compartió varias imágenes a través de las redes en las que aparece celebrando su unión.